Alex Rodríguez está listo para abrirse nuevamente en el amor tras el fin de su compromiso con Jennifer López. Según reporta Página 6, el ex beisbolista de origen dominicano de 46 años podría estar románticamente interesado en la ex modelo Kelly Benzimon de 53 años. Una fuente asegura que el ex de JLo ha estado intercambiando mensaje de texto con Kelly. Según reveló esta fuente a Página 6, Alex Rodríguez le ha pedido a la modelo varias veces que salga con él. Tienen una relación bonita y coqueta por mensajes de texto, dijo esta fuente. Alex le ha pedido a ella que salga con él en más de una vez, aunque ella aún no ha ido a una cita con él. Un representante de la modelo confirmó a Página 6 que ella y Alex han estado en contacto. Han tenido una relación divertida por mensajes de texto durante los últimos meses, dijo el representante. Ella piensa que él es encantador y que es un caballero. Además, el representante de ella añadió que tienen un amigo en común y ella ha estado hablando con él sobre bienes raíces. Sin embargo, el representante de Alex negó que exista una relación romántica. Ella lo contactó sobre una oportunidad de bienes raíces y eso es todo, dijo. No hay mensajes de textos coquetos, no hay nada ahí. Muchas personas lo contactan por razones de negocios. Kelly es una exitosa agente de bienes raíces. Desde que Alex Rodríguez y Jennifer López anunciaron su ruptura, el beisbolista no ha tenido otra relación romántica en la luz pública. Rodríguez parece estar enfocado en proyectos profesionales y en pasar tiempo de calidad con sus hijas en esta nueva etapa de soltería. Por su parte, López parece estar más feliz que nunca con el actor Ben Affleck. ¡Suscríbete al canal!